Hermanas y hermanos de Morelos, no están solos. Tenemos para ustedes 58 albergues ubicados en 17 municipios para recibirlos y brindarles techo y comida al verse afectados por el reciente sismo. Ubica los albergues en Facebook Gobierno del Estado de Morelos, Twitter, arroba Gobierno Estado de Morelos. Sigue las recomendaciones de las autoridades por tu seguridad. Es momento de ayudar. Gobierno del Estado de Morelos. Hoy más que nunca, México y Morelos Unidos. Gracias por ver el video.